Y aquí hay una canción, quiero un personaje, quizás quiero, ah, de una artista que tiene que ver parte de mi vida, como este es de carácter, de su movimiento, yo quisiera que escucháramos un poco el mensaje de esta canción, para que el artista que se me identifico yo. Y aquí hay una canción, para que el artista que tiene que ver parte de mi vida, como este es de carácter, de su movimiento, yo quiero agradecerles por contar mi vida. Mi gente, hoy les quiero decir, que una experiencia que le pasó con un familiar, mi hermano ha perdido la vida, son de la calle, sin que nadie lo supiera. Gracias.